¡Muy, mi amor, me muere de mi, de su lés, un amor, me va! En un becher me n'entrae, de su santo y de dueña, y de piso en mi trovai, rosez fue ya, los me traes verli de fina mula pri, el amor escondí, amuela tuje debo ya, carja y vino a mí. Música ¡Muy, mi amor, me muere de mi, de su lés, un amor, me va! En un becher me n'entrae, de su santo y de dueña, y de piso en mi trovai, rosez fue ya, los me traes verli de fina mula pri, el amor escondí, amuela tuje debo ya, carja y vino a mí. Música 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 Música